Ojalá que este balsecito no salga tan bonito como los que hace usted, doña Magdalena. Su carita empolvada con coloreta y todo, lo cruzan las mujeres para sentirse bien, con acordeón en mano para animar la fiesta, balsecito ranchera, colquita también. Sus temas son tan largos como esperanza y pobre, al son de la acordeona nos invitan a bailar. Nunca le preocupa si le pagan un cobre, toca porque le gusta y por colaborar. En este balsecito tan paisana como esta, nueva generación y nunca la olvidarán. Le rindo mi homenaje, respetuoso y sincero, a doña Magdalena, a doña Paine Man. Le rindo mi homenaje, respetuoso y sincero, a doña Magdalena, a doña Paine Man. En mi pago hay cantoras, cantoras de las buenas, también acordeonistas, músicos pa' variar. Pero doña Magdalena es humilde y prolija, después de tocar mucho se largará a bailar. Y que siga la fiesta pa' que sigan bailando, la tristeza y las penas de las manos se van. Y que da la alegría como doña de casa, si suena la acordeona de doña Paine Man. En este balsecito tan paisana como esta, nueva generación y nunca la olvidarán. Le rindo mi homenaje, respetuoso y sincero, a doña Magdalena, a doña Paine Man. Le rindo mi homenaje, respetuoso y sincero, a doña Magdalena, paisana de tu palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!